Estudiantes participan de las actividades de la semana técnica. El objetivo es promover e incentivar la creatividad y el desarrollo de proyectos innovadores de investigación, extensión científica y tecnológica, actividades de capacitación y actualización pedagógica, expoferias, concursos, deportes y cultura que permitan difundir y fomentar el desarrollo de las actividades productivas y de servicio que realicen los docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Chincha. Estudiantes participan de los campeonatos de tráfico a los chicos y luego hoy día se va a ver el Ministerio Central, en la Juárez y en el final de la Vigilatón. Lo más importante es que se muestren que en la febrera de mañana viernes se estén saliendo de la comunidad chinchana con todas nuestras carreras principales en la parcela de la Chincha y en la cual cada línea de carreras va a tener el avance de todas las investigaciones que les hacen y en el aspecto también de la investigación y innovación y por lo tanto dedicamos a toda la comunidad chinchana para que mañana pueda estar con todo el tijolo y más que todo percibiendo y las ventajas que corresponden a la productividad. Estamos en el medio de la mitad y enviando una serie de productos que los chicos han elaborado y ante todo este semestre y también la carrera producción no pecuaria que va a expandir todas las producciones que se hacen en el área agrícola y pecuaria. Y ahí lo han visto a los profesores pues respondiendo en la carrera también tanto de la minería, contabilidad, el contéctivo, el trómico y la construcción civil. ¿Y cómo está haciendo la empresa de la Universidad de la Comisión de Ciudadanos? Mi sitio tiene un servicio convenio por el Ministerio del Trabajo a través del señor Maricorio, que es jefe del departamento de ICA, en el cual se va a ejecutar y se está ejecutando el curso de capacitación de jóvenes agarrados. Entre ellos podemos mencionar uno de los cursos que se está llevando a cabo es la inclusión sobre la caja 20 y el mar. El otro curso que se está llevando en junio a la nueva pecuaria se llama Control de Pregas, que va a ser Fisto y Sanear. Y un tercer curso que va a ser el día lunes que se llama el de Valuante de Maestro de Adelina. Pero estos cursos se están llevando a cabo en una institución a cabo de un esquilino docente en el cual pues el Ministerio del Trabajo a través de este programa de Fútbol y Salvador ha confiado en otra institución para que capacitemos a estos jóvenes de la comunidad que luchan.